Un nene de 10 años cambió de género en el registro civil de la ciudad de Buenos Aires. Facha eligió llamarse el niño que se convirtió en el primer menor de 18 años en alcanzar este derecho que le otorga la ley de identidad de género sin ningún tipo de controversia. Messi, Mascherano y Di María, candidatos a ganar el Balón de Oro. Los argentinos forman parte de los 23 futbolistas elegidos como candidatos a obtener el Balón de Oro 2014 que entregará la FIFA y la revista France Football. Avanza la preparación en todo el país para responder al ébola a pesar de que la Argentina es un país de muy bajo riesgo de ingreso del virus. El Tata Martino adelantó que la titularidad del Apache es una posibilidad y dijo que competirá por un lugar entre los 11 con Higuaín y Agüero. Miles de manifestantes con paraguas amarillos recuerdan el primer mes de las protestas en Hong Kong. La concentración se dio en el barrio Admiralty y transformado en el epicentro de las demandas por una apertura democrática.